Si te has preguntado si al vivir con diabetes puedes tomar jugo verde o si es una buena idea o incluso si es necesario que lo tomes al vivir con diabetes o también cuáles son esos beneficios reales que te va a traer el tomar jugo verde a tu salud. Bueno, pues entonces te invito a que te quedes a ver todo este video, ya que te voy a ayudar a responder muchas de estas dudas y también al final te voy a hablar sobre cómo podrías preparar un jugo verdaderamente saludable para alguien que vive con diabetes. Así que empezamos de una vez. Los jugos verdes se han vuelto sumamente populares y de hecho ya incluso te lo venden como el remedio mágico para muchas enfermedades y por eso vamos a platicar de qué tan reales son estos beneficios que puede traer a tu salud y más cuando vivimos con diabetes. Para empezar vamos a dar respuesta a la primera pregunta que es si las personas con diabetes pueden tomar jugos verdes. La respuesta es que sí. De hecho es uno de los pocos jugos que puedes tomar viviendo con diabetes y no preocuparte porque tenga un impacto muy grande en tu nivel de glucosa. Aunque claro, pues esto va a depender muchas veces de cómo está preparado o cuáles son los ingredientes que incluyes a tu jugo verde. Porque recordemos que la base de este tipo de jugos son las verduras y de ahí justo su color tan característico. Y de hecho, gracias a que en su elaboración utilizamos gran variedad de verduras verdes surgen muchos de sus beneficios reales que nos puede aportar. El primero de ellos es que tiene un gran aporte de fibra lo cual nos va a beneficiar en la parte de una mejor digestión y también te va a ayudar a absorber los carbohidratos de manera más lenta e incluso absorber menos carbohidratos de tus alimentos. Esto siempre y cuando lo estés realizando en una licuadora y te tomes el jugo con todo y el gabazo que es ese residuo de fibra que queda al moler todas estas verduras para que no desaproveches toda esa valiosa fibra que te va a aportar este tipo de jugos. Otro gran beneficio es que sería una bebida llena de nutrientes ya que va a contener vitaminas, minerales, antioxidantes incluso algunos compuestos viactivos beneficiosos para nuestra salud. Y lo más importante aquí es que lo tomes recién elaborado que no compres esos jugos que ya fueron expuestos al sol o que ya llevan ahí muchísimo tiempo, horas desde su elaboración ya que muchas de estas vitaminas se pueden perder desde el proceso en el que lo estamos licuando y aún más conforme más tiempo tenga en exposiciones al sol o al mismo oxígeno. Entonces recuerda, la mejor forma es tomar un jugo verde recién elaborado. Otro gran beneficio que nos puede traer es que si tú eres de esas personas que le cuesta muchísimo incluir las verduras a tu alimentación puede ser una gran alternativa ya que las puedes consumir en esta versión de un líquido que la verdad es que tiene un sabor pues bastante agradable para muchas personas y también funciona muy bien para las personas que tienen poco tiempo en sus comidas o que tienen que salir deprisa de sus hogares a poder consumir por lo menos un alimento que sea muy nutritivo e incluso hacer el acompañamiento para alguna otra de sus comidas que no llevaba verduras. Y también un último gran beneficio es que si tú eres alguien que te cuesta tomar agua simple puedes elaborar este tipo de jugos y darle un sabor diferente al agua con lo cual contribuye también a complementar tu dosis diaria de líquido y mantenerte adecuadamente hidratado. Si quieres información sobre las consultas, las guías de porciones o mis próximos cursos te dejo el link de mi página web en la descripción de este video. Y continuando, ahora vamos a responder la pregunta de si vivo con diabetes lo tengo que tomar a fuerzas o es muy necesario que lo tome porque algunas personas piensan que es obligatorio. La verdad es que este tipo de jugos es una alternativa más en el mundo de la vida saludable pero si a ti no te gusta, no es a fuerzas que lo tengas que consumir y no va a pasar absolutamente nada simplemente tendrás que consumir una buena cantidad de verduras en tus comidas principales por lo menos para que también tengas todos estos beneficios de vitaminas, minerales, antioxidantes y compuestos reactivos. Y de hecho si consumes las verduras de manera entera garantizas aún más que puedas aprovechar todos los nutrientes que estas verduras contienen. Entonces pues este tipo de jugos es algo totalmente opcional. Si a ti te gustan los jugos y no habías encontrado una buena alternativa desde que empezaste a vivir con diabetes esta es tu mejor opción. Y si tú eres alguien que no le gustan los jugos y prefiere comer las cosas enteras vete por una ensaladita, por unas verduras al vapor o por algunos guisados que tengan verduras en su preparación. Y bueno, para todos aquellos que sí son fan del jugo y quieren garantizar que su jugo esté preparado de manera correcta les voy a compartir ahora la manera en la que deberían de poner sus porciones de alimentos o de verduras junto con alguna fruta para que esto no impacte su nivel de glucosa. Vamos a recordar que la base de este tipo de jugos son las verduras y principalmente todas las que son de color verde que tienen como principal característica que son bajas en carbohidrato y muchas veces contienen alto contenido de fibra. Por eso son una excelente alternativa y como ya dijimos es lo que le da su color característico a este jugo. Y de ahí lo vamos a poder complementar con media porción, máximo una porción de fruta. Y te voy a decir cuáles son algunas de las mejores opciones. Yo te recomendaría entonces que a tu vaso de licuadora le vas a agregar una taza de agua simple. Vas a agregar también 6 hojas de espinaca o un puñito de espinacas. Vas a colocarle 4 rodajitas o un cuarto de pepino sin semillas. Incluso el pepino lo puedes congelar para que le dé una mejor temperatura a tu jugo. Este sería como la base y de aquí puedes agregar otras verduras. Por ejemplo agregarle unos trocitos de nopal picado crudo, unos trocitos de apio picado o incluso hay quien le pone choconostle. Para darle un saborcito muy rico le puedes agregar el jugo de un limón exprimido y también complementarlo con algunas hierbas aromáticas como sería menta o hierbabuena. Y finalmente para darle un poco de dulzor vamos a agregar esta media porción de fruta que te decía. Las opciones de fruta que puedes utilizar serían ya sea media manzana, puede ser manzana amarilla, manzana roja, manzana verde, la que tú prefieras, media porción o media taza de piña picada, una guayaba o bien el jugo de una naranja o le puedes agregar una naranja también en rodaje. Esto va a terminar por darle un poquito de dulzor a nuestro jugo sin que esto sea demasiado excesivo y sin que nos preocupemos por la parte de que suban nuestros niveles de glucosa. Estas serían las porciones que a mi gusto serían bastante recomendables, bastante balanceadas y con un contenido de carbohidratos bastante bajo. Recuerda que este tipo de jugos sí te puede ayudar a mantener un mejor nivel de glucosa porque te va a ayudar a que la absorción sea más lenta de los carbohidratos de tus comidas o incluso a disminuir un poco la cantidad de carbohidratos que estás consumiendo por el efecto de la fibra. Si quieres conocer más de la fibra te voy a dejar por acá arriba el link al video donde te hablo sólo de la fibra y cómo funciona nuestro organismo. Pero que entiendas que estos beneficios son gracias a la gran cantidad de fibra que contiene y también a los antioxidantes que tiene este tipo de jugo. No es un remedio mágico, no significa que sólo tomando este jugo te vas a sentir mejor o vas a estar espectacular. Esto tiene que ir combinado y de la mano de una adecuada alimentación que lleves una actividad física o un ejercicio adecuado y que también lo complementes con tu tratamiento médico adecuado para ti. De esta manera verás grandes resultados en tu salud. Y bueno mis queridos aprendices en diabetes ya saben que si les quedó cualquier duda me la pueden dejar aquí abajo en los comentarios. También me pueden decir qué alimento les gustaría que les platicara toda la información. Ya recibí algunas sugerencias de frutas y seguro que van a ver los videos próximamente. Ya saben que siempre por acá les voy a dejar algunos videos de recomendación para que sigan aprendiendo de todo lo que implica vivir con diabetes. Nos estamos viendo la próxima semana. Cuídate mucho, chao.